y Cerramos todos los micros y comenzamos con la formación de hoy amigos y amigas bienvenidos todos a esta presentación esta formación de hoy permitirme un momento que pueda cambiar esto perfecto hoy vamos a hablar de un tema muy importante hoy vamos a hablar de cómo ser un líder o de los niveles que existen de liderazgo estamos muy cerca del día 8 de junio donde a sr4u vamos a presentar unas realidades que van a ser históricas van a cambiar muchas cosas dentro de sr4u más que cambiar se van a añadir nuevas puertas o nuevas posibilidades para todas las personas que están dentro de sr4u y esos canales esas formas eso que va a ocurrir va a exigir más liderazgo de algunos de nosotros entonces creo que antes de comenzar vamos a vamos a ubicarnos un poco y vamos a hacer un poquito más distendida hoy la reunión porque hoy voy a contaros muchos ejemplos y voy a hacer una reunión un poco diferente porque porque es el tema lo merece el tema lo merece entrar en profundidad sobre el liderazgo no es decir yo hay una cosa que es muy muy importante y que a mí hay personas que me vienen y y me dicen bueno ahora es que yo quiero encontrar líderes para mi equipo yo quiero tener tres o cinco líderes en mi equipo y yo lo primero que le pregunto a las personas si es a eso es genial sabes cómo se ve un líder sabes cómo es un líder Todos se quedan con la misma cara que se ha distraído a todos ahora verdad pues no entonces cómo vas a reconocer un líder cuando lo veas cómo vas a saber reconocer a un líder cuando lo tengas delante es importante poderlo reconocer bueno antes de empezar yo voy a contar algunas parábolas hoy algunas algunas cosas muy muy divertidas que cambien un poco lo que es la formación habitual dicen que cuando dios creó al hombre antes de crear el hombre creó a los animales y primero creó al perro y le dijo al perro perro tú vas a dedicarte a estar delante de la puerta y todo lo que veas pasar vas a ir corriendo y le vas a ladrar y te voy a dar 20 años de vida y el perro dijo yo 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 vi 20 años eso es mucho mejor dame 10 para que yo viva como quiera y los otros y éste los doy para ti y dijo bueno bien vale pues pues estoy esos 10 total que el segundo día dios creó al mono y al crear el mono le dijo bueno tú te vas a dedicar a hacer monadas y hacer gracias y hacer reír a la gente y para ello te voy a dedicar te voy a dar 20 años y el mono dijo uy 20 años haciendo reír a la gente y saltando por las ramas y haciendo monerías y haciendo que la gente se entretenga conmigo eso es mucho tiempo no no dios dame 10 años y los otros 10 yo te los regalo y dios dijo bueno bien tienes tus 10 y yo me quedo con los otros 10 luego llegó la vaca y cuando llegó a la vaca le dijo a la vaca vaca tú vas a vivir y vas a dedicarte a pastar vas a dejar que te ordeñen y que te que te saquen la leche todos los días y vas a ir donde vaya el hombre y vas a estar bajo el solo abrazador y vas a moverte de un lado a otro de manera incansable y vas a estar luego por las noches en un sitio y tú tu vida va a ser así va a ser así durante 60 años y la vaca dijo uy 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 60 años 60 años ahí ordeñándome y apretándome las uvres para sacarme la leche que daño 60 años así dios por favor no me hagas esto dame 20 años para vivir y quédate con los otros 40 años y dios dijo bueno bien pues me ha quedado con tus 40 años y al cuarto día dios creó al hombre y le dijo hombre tú te vas a dedicar a dormir a pasear a vivir a divertirte a comer a reír a ser feliz y hacer lo que tú quieras y vas a vivir 20 años y el hombre dijo uy 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 como que solo 20 años no hombre vamos a hacer una cosa dame los 40 que no quiso la vaca los 10 que no quiso el perro y los 10 que no quiso el mono y dios dijo bueno pues te los doy así que vivirás 80 años de esta manera es que todos nosotros desde que somos jóvenes nuestros primeros 20 años los pasamos riendo o divirtiéndonos comiendo siendo felices nos casamos hacemos cosas maravillosas donde los primeros 20 años donde los siguientes 40 años vivimos los años de la vaca en que nos exprimen las uvres estamos bajo el sol nos hacen ir de un lado a otro vivimos una vida como de un lado a otro así sin parar agobiados y cuando todo eso termina entonces la mayoría tenemos nietos y entonces tenemos 10 años para hacer el mono y hacer las monerías para que los nietos se diviertan claro y cuando hemos terminado de hacer el mono que nos viene pues los últimos 10 años y que hacemos los últimos 10 años ladrar a todo lo que pasa por delante de nosotros hombre ponernos a ladrar pase lo que pase por delante de nosotros y así es como el hombre vive 20 años como hombre 40 como vaca 10 como el mono y los últimos 10 como el perro pero bueno pero esto esto podemos hacer que nos cambie de vez en cuando verá esto podemos hacer que cambie y y eso se consigue con el liderazgo mirad quiero que sepáis que la base del liderazgo es sin duda el mundo alguna las relaciones los vínculos probablemente prácticamente todos los que estáis en la sala de acuerdo habéis sido invitado por alguien conocíais o habéis invitado a alguien que vosotros conocéis entonces fíjate que todo lo que es un negocio y todo lo que todo lo que es liderazgo se basa en crear vínculos con las personas no puedes ir por encima y creer que que vas a hacer un negocio simplemente con cada persona con la que te cruces hay que crear una amistad una cercanía hay que estar con las personas lo que voy a explicar es una realidad pero permitirme que os lo explique hoy y más que otras veces no me era un poco más bíblica cómo funciona el liderazgo lo que estoy enseñando hoy funciona en todo el mundo en el mundo bíblico y en el mundo secular las grandes empresas de todo el mundo y las mejores universidades emplean estas normas del liderazgo mirad la explicación bíblica del liderazgo número uno vamos a ver varios tipos de liderazgo liderazgo número uno podríamos poner de ejemplo a reho boán pero bueno es un ejemplo muy bueno de nivel uno de liderazgo él era el hijo del rey salomón como muchos de vosotros sabéis y cuando salomón murió él heredó el reino y en la heredad del reino el pueblo de israel fue a hablar con él y lo primero que le dijo es Reho boán tu padre nos tenía unos impuestos y unas tasas muy grandes y muy fuertes qué es lo que vas a hacer tú con el pueblo qué es lo que va a ocurrir y entonces en ese momento Reho boán rey de israel tenía que tomar una decisión y entonces fue asesorado por dos grupos uno de los grupos le asesoró y le dijo bueno tú eres el rey tu padre era el rey tú puedes decidir qué hacer tú tienes la posición tú tienes el poder tú eres quien decide y si te están diciendo que tu padre ponía impuestos altos tú puedes responder es que tú aún los vas a poner más altos y tú aún vas a ser un rey más duro y más exigente y que aún vas a apretar más para que las cosas vayan más fuerte hacia adelante claro el segundo grupo de consejeros le dijo a Reho boán bueno mira no se ha perdido rey tú tienes ahora la posibilidad de ser un rey benévolo y de ser un rey agradecido con la posición que tienes y con el lugar donde te encuentras quizás sea bueno que bajes los impuestos y que así el pueblo de israel no esté tan agobiado porque ya ha pagado muchas casas durante mucho tiempo y sería bueno que muestres tu benevolencia hacia el pueblo Reho boán como ejemplo de número uno de liderazgo ya sabéis todos lo que hizo subió los impuestos así es dijo yo soy el rey yo soy el jefe yo soy de aquí quien mando y todos los demás se van a enterar y subió los impuestos y todos sabemos también lo que ocurrió que 10 de las 12 tribus que había en israel fueron dejando el reinado de israel ya abandonaron el reinado y si él seguía siendo el rey pero pasó a ser el rey de un pueblo dividido un pueblo que no aceptaba ese tipo de liderazgo y ese tipo de liderazgo muchas veces muchas veces lo vemos dentro de los equipos ¿verdad? es aquel que te llama y te dice tú tienes que hacer esto y esto y esto y haz aquello y haz lo otro y aprieta más y sube más y es lo que tienes que hacer es aquel que llega para únicamente imponer y decir desde arriba pero es que para el liderazgo tienes que que bajar a donde está todo tu equipo y poder estar con ellos pensar en el título y pensar en que cuando tienes una posición eso es tu liderazgo lo que te demuestra es que que no va a ir a ninguna parte vamos a ver sin embargo vamos a ver sin embargo un ejemplo 2 de liderazgo porque el liderazgo 1 ya lo tenemos claro que nadie quiere estar con una persona que tenga ese tipo de liderazgo ¿verdad? pero a veces es lo que ocurre el tipo 2 de liderazgo sería por poner un ejemplo Neremías él fue un líder maravilloso él fue una persona relacional cerca de las personas como ustedes saben él vivió durante mucho tiempo fuera de Jerusalén y estando fuera de Jerusalén sabía lo que ocurría en Jerusalén por parte de sus amigos que seguían allí sus familiares y Jerusalén estaba pasando por un momento muy malo y estaba siendo atacado continuamente y entonces él le pidió a su rey que por favor le dejara partir para ir a ayudar al pueblo de Jerusalén su rey muy benévolo le permitió ir para él eso fue una señal de Dios pero no solo eso sino que las personas influentes le ayudaron por material para que pudiera arreglar las murallas y arreglar todo lo que había en Jerusalén cuando él partió hacia allí partió ya con todo lo que necesitaba para ayudar al pueblo de Jerusalén claro cuando llegó a la ciudad santa y empezó a ver que era todo lo que había ocurrido vio que estaba todo mucho peor de lo que él imaginaba él se sentía mal porque era su lugar de donde él venía era su lugar de origen su pueblo que él amaba era donde él necesitaba estar y después de orar llorar meditar se puso manos a la obra y y estando allí gracias al favor de los líderes gubernamentales decidió ponerse a ayudar a reparar las murallas pero claro cómo hacerlo él solo cómo ponerse él a reparar todas las murallas y se preguntó una y otra vez cómo puedo hacerlo se dio cuenta de que él no tenía el título de líder él no era un rey él no tenía el título el liderazgo él no tenía la influencia sobre el pueblo de Israel era nuevo para la gente del pueblo y pensó qué puedo hacer y recuerden lo que hizo reunió al pueblo de Jerusalén los unió él bajó de la cima de su posición que él tenía de estar junto con su rey de venir de la clase más alta de todas él fue con su pueblo se reunió con todos ellos y Nehemias se dio cuenta de que tenía que ponerse a la misma altura que ellos y les dijo permitidme que os cuente una historia de cómo Dios me ha bendecido para venir hasta aquí para ayudaros a todos vosotros cómo él me ha guiado para poder traer todo el material para poder arreglar las murallas para estar con el pueblo de Jerusalén y para que todo esto lo podamos hacer juntos para él era obvio que Dios le había proveído de los recursos de los medios y del momento y de la gracia para que eso ocurriera y les dijo tenemos manos tenemos un plan y creo que juntos juntos podemos levantar esta muralla la gente se alegró y el pueblo dijo levantémosla y todo el pueblo se unió junto a él ¿por qué? porque él no llegó diciendo tú haz esto y tú haz lo otro y si no esto es lo que te va a pasar a ti y tú haz aquello y tú lo otro y ahí es lo que he traído y tú muévete no él se puso a reparar la muralla junto con su pueblo él se puso al lado de ellos ese es un ejemplo bíblico de liderazgo número 2 y he querido tomar un ejemplo hoy de ejemplos bíblicos porque a veces hay cosas que nos quedan muy lejanas pero yo sé que hay muchos que estos quedan más cercanos los líderes escuchan los líderes aprenden los líderes dirigen pero hay otra hay otra característica no solo escuchan también observan observan a su pueblo porque observan que su pueblo hace bien las cosas para saber dónde se equivocan para saber dónde está el fallo si tú como líder no estás con tu pueblo haciendo tus cosas y ahora cambia pueblo por equipo si tú no estás con ellos haciendo las cosas no vas a poder encontrar dónde está el problema si tú solo coges el teléfono y le llamas y le dices ahora llama y tú invita estás haciendo el ejemplo de liderazgo número 1 y yo sé que algunos te sentís identificados pero probablemente el 100% de las personas que estáis en la sala os hayáis visto identificados más de uno en el liderazgo número 1 pero también sé que muchos os habéis visto identificados ahora en algún momento en el liderazgo número 2 en el liderazgo número 2 Neemías sabía ver las fortalezas de su pueblo para saber también cuáles eran sus debilidades y poderlas y poderles ayudar los líderes de nivel 2 son comprometidos visualmente se fijan en los detalles de cada cosa ¿tú has visto alguna vez? ¿has visto alguna vez a la gente que te habla pero que no conectas con ella? ¿verdad? ¿has tenido alguna vez la sensación de que viene alguien a hablarte? pero así ¿verdad? así ¿cuántas veces? pues eso es lo que pasa en mucha gente ¿verdad? que es que llegan y no conectan hablan pero no llegan a crear esa conexión y es importante que como líder aprendas a conectar con las personas aprendas a que tienes que estar donde ellos están y hoy vamos a hablar precisamente de eso los líderes que conectan con su gente dan mucha energía y se enfocan en relacionarse con su equipo y la energía la energía es totalmente imprescindible o sea es de lo más importante que existe decía el gran Coax Jones y Maxwell que muchos se comunican pocos conectan y si no conectas no hay liderazgo no hay ese vínculo no se crea ese negocio no se crea esa relación no se construye ese equipo ese pueblo no te va a seguir ese equipo que es tu pueblo no te va a seguir porque tú no estás conectando debes de crear eso además de eso ellos sirven al equipo tienen posición y poder cuanto más equipo tengas más posición y más poder tendrás sí pero lo tienes para servir a tu equipo ellos valoran a las personas y entonces el pueblo valora a sus líderes es algo recíproco es algo recíproco cuando el líder valora a su pueblo el pueblo valora a su líder tenemos un ejemplo bello yo quiero deciros que a mí hay temas bíblicos evidentemente que me tienen muy cercanos yo me crié en un colegio católico y entonces desde muy bien pequeño aprendimos mucho las escrituras también las estudiamos pero a lo largo de mi vida he estado muy cercano a todo ello y tenemos un bello ejemplo en Jesús si tuviéramos aquí a Jesús yo sé lo que él diría lo que nos diría a todos nosotros y tú también lo sabes él nos diría que liderazgo es ser servicial si quieres ser el primero debes ser el último toma ejemplo si quieres gobernar debes de servir no creas que vas a liderar con el ejemplo número uno Jesús fue muy claro si quieres gobernar si quieres liderar a otros no va a ser empujando ni ejerciendo tu poder por encima de ellos Jesús dijo eso es lo que hacen los pecadores imponerse ante los demás dejen de hacer eso déjenlo y tomen buen ejemplo Jesús en el evangelio nos enseña en todo momento en todo momento a valorar a las personas él valoraba a la gente que los demás despreciaban él amó a aquellos que los religiosos despreciaban y que no querían ni ver esos son a los que Jesús amó y acogió a los que nadie quería y quién no se sentía alguna vez en ese sentimiento verdad cada página del evangelio es una imagen de Cristo valorando a las personas y cuando él valoró a las personas lo hizo sirviendo a las personas ni más ni menos y es el ejemplo más grande de la historia de la humanidad en cuanto a liderazgo y lo hizo estando con su pueblo y dando su vida por ellos qué mejor ejemplo y más grande tenéis que todos conozcáis cada página de ese evangelio te lo demuestra hay tres preguntas que los seguidores van a hacer siempre a un líder primera ¿vas a cuidar de mí? yo creo que es que además la pregunta no sería ¿vas a cuidar de mí? es ¿vas a quererme? porque la pregunta ya no es sólo cuidar de mí o sea ¿quién quiere estar con alguien que no se preocupe por él? ¿hay alguien que quiera estar en un equipo con un líder que no se preocupan por él? ¿verdad que no? es lo primero que le preocupa a una persona cuando va a entrar dentro de un equipo cuando se va a unir a algo lo primero que tiene en la cabeza que igual no te lo está diciendo atención igual no te lo está diciendo pero quiero que lo sepas lo primero que tiene en la mente es ¿vas a cuidar de mí? eso cuando tú hablas con alguien y le vas a presentar en el negocio no pienses en los números no pienses en ninguna otra cosa piensa en decirle no te preocupes pues yo estoy aquí para cuidar de ti yo voy a amarte dentro de este negocio la pregunta siempre es esa ¿no? ¿y este líder? ¿esta persona con la que voy a firmar? ¿será que me va a cuidar? ¿me apreciará? la segunda pregunta que a un nuevo prospecto que a alguien que llega le salta a la mente es ¿tú? ¿me puedes ayudar? porque todo el que llega a iniciar y a emprender da igual el rango que esté quiere subir más arriba de donde está ese momento nadie se une a otra persona para estar más abajo de donde estaba si alguien se une a ti es porque quiere ir más arriba si yo te sigo ¿tú me vas a ayudar? ¿me vas a ayudar a que llegue más arriba? ¿a que las cosas sean mejores? ¿a que todo vaya mejor? ¿me vas a ayudar a subir a esa cima? ¿lo haremos juntos? ¿vas a cuidar de mí? ¿quién quiere estar con un incompetente? y os digo una cosa puedes tener a alguien que te quiera mucho un líder que te quiera mucho pero son dos cosas paralelas una cosa es el amor hacia el equipo y otra y otra es el ayudar a la persona a que llegue a la cima con amor no se llega a la cima y la tercera pregunta que le surge a la gente que empieza a las personas que empiezan ¿sabéis cuál es? ¿puedo creer en ti? y no te lo están preguntando pero tú deberías de sentir como mentalmente la persona que tienes delante en su mente solo resuena una y otra vez ¿puedo creer en ti? si te sigo ¿vas a hacer todo lo posible por ser confiable por ayudarme ¿vas a hacerlo? eso es lo que asalta a cualquier persona los líderes tienen una ventaja tremenda sobre los seguidores por eso hoy aquí hemos creado una reunión de líderes de personas que quieren tener liderazgo de personas que ya tienen liderazgo porque los líderes y voy a compartir algo muy importante con vosotros los líderes ven cosas antes que los demás los líderes ven cosas antes que los demás los líderes ven más los seguidores ven las cosas normales lo que tienen delante los líderes ven como si fuera una vista panorámica incluso algunos ven una vista de 360 grados tienen una vista mucho más amplia un seguidor solo ve lo que tiene delante pero vosotros que sois líderes tenéis una vista mucho más amplia y así podéis ver qué es todo lo que viene los líderes ven las cosas antes que los demás eso es lo que le convierte a alguien en líder el ver lo que los demás no son capaces de ver y a eso también se le llama tener visión si eres un visionario tienes un poder tremendo no hay nada que te pueda parar no digo que los líderes sean más listos que los seguidores un momento un momento yo no digo que los líderes sean más listos que los seguidores solo creo que los líderes ven las cosas antes que los demás y déjame explicarte así mira volviendo a John Semaswell un día estaba en una cena con con Hale Davers que es era una una atleta olímpica que corría y hacía carreras de 100 metros y es la primera mujer norteamericana que había clasificado para cuatro olimpiadas y en las cuatro olimpiadas había ganado la medalla en las carreras de 100 metros Lisa ¿vale? o sea imagínate o sea la mujer estaba además preparándose para sus quintas olimpiadas y una cena con Semaswell que en ese momento tenía pues ya unos 65 años aproximadamente ¿vale? estaban juntos y y y y le estaba diciendo a Maswell que se estaba preparando para las siguientes olimpiadas y que algunas de sus compañeras podían ser fácilmente sus hijas o sea imagínate la diferencia que tenía pero que era una mujer que se había dedicado toda la vida a ello y que tenía un empuje brutal y y bueno y John Semaswell se propuso el bueno voy a hacerle reír hoy y voy a alegrarle la noche estaban cenando ella y su marido y su hijo junto con él y John Semaswell una persona ya mayor rebordete ya con unos kilitos de más le dijo a Jay se le quedó mirando y le dijo muy serio Jay yo creo que puedo ganarte en una carrera de 100 metros claro imaginaros la cara de Jay que se le quedó mirando le dijo textualmente tú gordito tú me vas a ganar a mí cuatro veces campeona olímpica tú con 65 años y que no has corrido creo que probablemente en tu vida me vas a ganar a mí una carrera de 100 metros y él se le quedó mirando miseriamente y le dijo Jay estoy totalmente convencido de que soy capaz de ganarte en una carrera de 100 metros y Jay ya estaba prácticamente levantándose de la silla para salir fuera a la calle y correr en ese momento esa carrera y demostrarle cómo ella era capaz y cómo ella iba a ganar porque ella estaba convencida y él le dijo mira solo te voy a pedir una condición y ella dijo acepto no hace falta escucharla acepto y él dijo solo necesito que me des una pequeña ventaja de 80 metros claro claro y él dijo y ella dijo claro así sí que me ganas claro pues ¿sabéis lo que pasa? que el ganar la carrera no precisamente la gana el que corre más rápido sino el que empieza antes si él tenía una ventaja y empezaba antes y Jay empezaba cuando él ya llevaba 80 metros recorridos probablemente él ganara la carrera aunque la otra persona fuera la más rápida y de eso se trata el liderazgo no se trata de que seas el más rápido se trata de que el liderazgo lo que te da es ventaja eso es liderazgo ventaja sobre los demás eso es el liderazgo eso es lo que tú estás tomando hoy aquí una ventaja tremenda sobre los demás el poder tener una visión que los demás no tienen el poder ver más allá de lo que otros ven el tener una periferia de visión más grande el saber qué tipos de liderazgo hay esto está dando una ventaja de 80 metros y fíjate que John Semaswell contaba cuando decía esto decía yo estoy a punto de decirle a Yale que me diera 70 metros pero no estaba seguro de si iba a aceptar el reto y entonces probablemente con 70 metros solo de ventaja me hubiera ganado así que preferí decirle finalmente que me diera 80 metros pues esto esto es lo mismo el liderazgo te da ventaja sobre los demás cuando tú lideras es porque tú ves más que otros no ven y porque tú ves antes que otros tú puedes empezar la carrera ya y empezar a tomar ventaja de hecho es que ya has empezado a tomar ventaja déjame contarte que el próximo día 8 de junio hay un grandísimo evento dentro de ASR4U en el que si cada persona que estamos aquí durante los próximos 10 días invitamos solo a una persona al día ese mismo día habrán conectadas solo de los que estáis aquí habrán más de 1500 personas de vuestro propio equipo si os dedicáis a invitar a 10 personas al día para ese evento a invitarlas confirmando que van a acudir vais a tener más de 15.000 personas el día del evento ahora piensa qué ventaja quieres tener piensa simplemente si quieres tomar tu liderazgo tú eres quien lo decide déjame explicarles algo por favor los líderes nunca ganan una carrera de velocidad los líderes nunca cruzan la línea de llegada si alguno pensó que como líder iban a ganar una carrera o iban a cruzar la línea de llegada no es así y déjenme porque para esto hay una explicación permítanme que les explique por qué ellos nunca ganan la carrera porque ellos siempre van atrás a tomar a otros para acompañarles y ayudarles en esa carrera para ayudarles a que otros puedan llegar a la vida eso es lo que hace un líder auténtico el estar ir atrás coger a esa persona y ayudarlo el objetivo no es ganar la carrera y ser los primeros porque si terminas solos no están liderando a nadie hay gente que le gusta correr y ganar la carrera y esto todos hemos conocido de equipos y líderes así ganan la carrera se creen que son líderes deciden hacer cualquier cosa y cuando se giran se dan cuenta de que no hay nadie porque han llegado solos el líder gana la carrera en equipo sea un líder que ama a su gente y sea un líder que lleva a su equipo con ellos baja de donde estás y llévalos contigo eso es el liderazgo eso es el auténtico liderazgo estamos formando y enseñando a líderes de equipos y estamos enseñando a miles de personas dentro de esta grandísima empresa en todo el mundo el nivel número dos de liderazgo es un nivel relacional donde servimos escuchamos al pueblo servimos ayudamos caminamos lentamente con ellos levantamos y llevamos al equipo con nosotros han aprendido algo hasta aquí de lo que os he escuchado de lo que les he contado han aprendido ustedes algo pónganme en el chat han aprendido ustedes algo pongan ahora en el chat de telegram y pongan he aprendido algo pónganlo que los que no han aprendido nada sepan que ustedes sí que han aprendido algo cuéntenselo a los demás y pongan simplemente acabo de aprender algo importante cuéntaselo a la que tienes al lado cuéntaselo a los demás entra en tu facebook y pon acabo de aprender algo muy importante hácelo saber a los demás y te voy a dar ese tiempo para que lo hagas te voy a dar ese tiempo para que lo pongas en el grupo de telegram para que lo pongas en tu muro de facebook te voy a dar Wow, estamos haciendo que el grupo se ponga a arder que salga fuego de ese equipo ahora habrá personas que están diciendo ¿qué es lo que me estoy perdiendo que tantas personas están aprendiendo y yo no? pues estáis tomando ventaja fíjense que si saco cálculos apenas uno de cada diez está aquí en la sala de ese grupo de Telegram donde estamos poniendo ahora mismo este mensaje qué importante son ustedes ese 1% que toma las riendas felicidades porque eso es liderazgo y me alegra me alegra ver que les sirve lo que ustedes están aprendiendo entonces ¿quieren que vayamos al nivel 3 de liderazgo? ¿queréis que vayamos al siguiente nivel? ¿queréis saber qué es lo que lo que es un líder de nivel 3? en el nivel 3 la palabra clave atención es resultados el nivel 3 es un nivel de producción el nivel 3 la gente te sigue por lo que has hecho por el equipo atención y te lo voy a repetir por lo que has hecho no por lo que has dicho sino por lo que has hecho en este nivel es en el que ganas credibilidad y aumentas la efectividad yo conozco muchos líderes que dicen es que mi equipo no me hace caso probablemente sea porque no estás todavía en el nivel 3 no solo vas a presentar la visión y la dirección de hacia donde vas es donde te van a ver hacer lo que tú dices que hay que hacer ese es el nivel 3 donde te van a ver hacer lo que tú pides que los demás hagan que importante ¿verdad? cuando le dices a los demás llama y que los demás te vean llamar cuando tú le dices a los demás invita y que los demás vean que tú invitas cuando los demás te digan cuando tú le dices a los demás hay que hacer tu pedido para calificar y que tú lo hayas hecho y lo muestres cuando le dices a los demás que hay que ser premium y que tú seas premium todas esas cosas en las que tú haces lo que le dices a los demás que tienen que hacer y aquí ese es el nivel 3 de liderazgo un ejemplo para que entiendan es el liderazgo visual el mayor secreto del liderazgo es la parte visual es decir la gente hace lo que ve el 85% de todo lo que tú sabes hacer hoy lo has aprendido viendo a otras personas como lo hacían que importante o sea fíjate que que dato tan demoledor que aplastante y que es un dato que lo puedes comprobar en cualquier parte algo tan brutal con tanto peso que el 85% de lo que hemos aprendido cada uno de nosotros lo hemos aprendido viéndolo de otra persona qué mejor forma para enseñar a los demás qué mejor forma que hizo Neremías se fue a hacerlo y a levantar la muralla junto con su pueblo de Jerusalén hacerlo con ellos el ejemplo es el mayor maestro que existe y toma buena nota de ello el ejemplo es el mayor maestro que existe cuando alguien te diga te voy a invitar a una formación de 5000 euros para que aprendas cosas de mayor secreto ya te lo pongo lo pongo yo aquí ahora porque el líder ya tiene una ventaja y eso es lo bueno de estar dentro de los grupos de liderazgo en el nivel de producción la palabra clave va a ser resultados te siguen porque ven lo que haces y porque ven tus resultados déjame darte un buen ejemplo del nivel 3 del nivel 3 podríamos poner un ejemplo bíblico algo no sé si habéis oído hablar de de David habéis oído hablar de David él era un gran líder él era un gran líder hay un pasaje en las escrituras que habla de los hijos de Israel viniendo a Hebrón dirigiéndose a Hebrón y de camino a Hebrón venían para hacer rey a David el anterior rey era Saúl había sido Saúl su hermano y y acababa de venir y le dijeron algo muy importante a David le dijeron David venimos porque hemos estado siguiéndote lean lean las escrituras hemos estado siguiéndote hemos estado viendo lo que hacías hemos visto tus proezas cuando aún Saúl era rey sabemos que mataste a Goliat en otras palabras te estuvimos viendo te estuvimos siguiendo y te estuvimos observando y vieron que lideraba con el ejemplo y por ello le tomaron como rey a David así que hablemos de ti como líder es divertido decirle a los demás llama haz besa la presentación ves allí es más fácil que hacerlo uno mismo ¿verdad? enseñar no es más difícil es más fácil ser duro con los demás que ser duro con uno mismo y la parte más importante es ser duro con uno mismo antes que con los demás porque a veces cuando nos convertimos en el ejemplo número uno de liderazgo ese que nadie quería ser que nadie quería ser resulta que nos convertimos en haz dame tráeme y entrégame y se trata de que lo hagamos juntos la cosa más difícil que hago es liderarme a mí mismo eso es sin duda alguna la cosa más difícil de todo cuando alguien me pregunta ¿qué es lo más difícil que tenéis dentro de ASR Fogit? liderarme a mí mismo yo creo que cada uno lo más difícil de todo lo que hace es eso liderarse a sí mismo y hacer lo que le exige a los demás que hagan por eso y lo habéis oído ya muchas veces ASR Fogit es una empresa creada por y para los distribuidores y yo hago lo mismo que cada uno de vosotros lo hacemos juntos en el nivel 3 el líder no pide nada a su pueblo que ellos no sean capaces de hacer recuerda no puedes pedirle nada nada a tu equipo que tú no seas capaz de hacer muchos líderes quieren que la gente vaya donde ellos nunca han estado y esto me recuerda y estaba preparando la formación y me recuerda un poco a los de las agencias de viajes la agencia de viajes es aquel que te prepara el viaje el billete el paquete el avión el vuelo el asiento el hotel las rutas que vas a hacer donde vayas allí y encima te dice cuando vuelvas traigo una foto que nunca ha estado ahí manda a los demás a que vayan donde ellos nunca han estado y no se trata de que seáis agentes de viaje se trata de que en el nivel 3 enseñamos con el ejemplo y que hagamos un poco más como esos guías turísticos ¿verdad? el guía turístico es aquel que te dice aquí he vivido yo toda la vida ahí esa torre existe desde hace tantos años y aquí es donde yo nací y aquí es donde pasé o no sé qué y este es el bar donde yo me reuní cuando era joven y esta parte de la ciudad es de tal y esa persona se lo conoce todo ¿por qué? porque lo ha vivido en primera persona porque te está llevando allí ¿y qué hace? anda el camino contigo te acompaña y anda el camino contigo así que no seamos agentes de viajes y seamos más guías los líderes del nivel 3 generan momentum y yo sé que muchas veces habéis oído ya hablar de la palabra momentum porque ASR4U ha tocado la posición 5 de momentum y estamos entre las 100 empresas con mayor momentum del mundo de empresas de social marketing y venta directa y esto quiero deciros que habiendo miles de empresas dentro de nuestro sector por no decirte millones de empresas dentro de nuestro sector estar ya entre las 100 mejores del mundo es algo realmente impresionante así que los líderes de nivel 3 lo que hacen es generar momentum el momentum lo podríamos definir como el ímpetu cuando ocurren cosas positivas cuando la gente está ganando se produce momentum cuando lo haces bien tienes momentum tienes empuje cuando lo haces bien tienes cuando no lo haces bien pierdes cuando ganas todo se va bien y todo va bien todos hemos pasado por momentos de nuestra vida en los que el dinero fluya mucho y la toma de decisiones era más ligera ¿verdad? era más relativa era más fácil y todos hemos pasado por malos momentos en los que parece que las decisiones son más complicadas por eso el momentum es un gran amigo del líder y el momentum es el empuje porque el momentum resuelve problemas el 80% de los problemas en tu equipo se solucionan con momentum se solucionan con empuje pero claro ¿qué ocurre? te voy a poner un ejemplo para que nos entendamos imagínate un tren ¿de acuerdo? un locomotor un tren a toda velocidad a 200 kilómetros por hora a toda velocidad ese tren va lanzado y delante le ponen un muro de hormigón con una plancha de acero ¿qué creéis? ¿creéis que el tren se para o que lo revienta a ese muro y continúa yendo a 200 por hora ¿qué va a ocurrir? lo va a reventar lo va a lanzar por los aires lo va a hacer desaparecer lo va a romper en millones de trozos porque el momentum lo puede todo lo puede todo no hay nada que lo detengan eso es el momentum ese es el empuje esa es la fuerza que necesitas claro que ahora ese mismo tren lo encontramos totalmente parado en la estación totalmente parado y ponemos una cuña de la altura de un teléfono así inclinada delante de las ruedas delanteras nada una cuña así de la altura de un teléfono ese mismo tren con esa misma potencia con esa velocidad que tenía de 200 kilómetros por hora ahora se pone en marcha y solo con una cuña de 12 centímetros el tren no se mueve está totalmente parado totalmente parado porque el momentum lo que hace es que cuando hay cualquier mínimo problema te para el tren por completo por eso el líder es un creador de momentum por eso el líder número 3 tiene que estar aliado siempre con el momentum con el empuje con la fuerza con la potencia eso es una de las mayores claves o uno de los mayores secretos del liderazgo el momentum cuando hay momentos en tu equipo cualquier mínimo problema impedirá que inicies pero con momentum serás totalmente imparable totalmente imparable déjame decirte algo ¿quién tiene un problema en su lista? ¿quién tiene un problema en su lista? a ver manos arriba ¿quién tiene un problema en su lista? ¿quién tiene un problema? yo no digo el que tenga más de donde te pregunto ¿quién tiene un problema en su lista? bien veo muchas manos levantadas claro claro es que es normal pensabas que eras el único de aquí con un problema en tu lista bueno bueno pues mira fíjate ¿quién tiene más de un problema? ¿quién tiene más de un problema en su lista? a ver ¿quién tiene más de un problema? ¡ay! yo sé yo sé yo sé yo sé ahora vienen las buenas noticias un problema ya no es un problema porque donde hay un problema no hay problema donde creías que había ese problema ya no existe ningún problema porque el problema ya no es problema Si hubiera habido un problema habría un problema, pero ya no hay problema porque el problema ya no está en problema. Así que si no hay problema, no hay ningún problema con el problema. Así que ahora mismo no tienes ya problemas porque creías que había un problema, pero no hay problema donde había ese problema porque ya no existe el problema. ¿Te has dado cuenta? Quita esa cuña que hay delante de ese tren porque tú eres una máquina imparable, porque tú tienes una potencia descomunal, porque no hay nada que te pueda parar en este mundo. Y aunque pongan un muro delante de ti de acero y hormigón, tú vas a reventarlo y contigo detrás van a venir todas las máquinas, todos los vagones, que es todo tu equipo, todo tu pueblo y van a pasar todos contigo porque eso es el momentum. Crea ese momentum. No rompas nunca el momentum. Si tienes un problema, tíralo hacia arriba. Nunca hacia debajo. Siempre hacia arriba. Nunca critiques al de arriba llevándolo hacia abajo. Jamás. Siempre. Siempre, 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 siempre. Todo hacia arriba. Siempre. Porque si no, estás destruyendo lo más importante del momento. Cuando paras la máquina, le acabas de parar el tren y de poner una puña así a ese tren tuyo que es tu tipo. Y no va a volver a arrancar probablemente. Lo siento. Porque si tú lo paras, luego no te quejes de que no arranca. Lo más mínimo, lo más pequeño, lo más insignificante puede detener a lo más grande y lo más potente. ¿Qué es lo que también hacen los líderes del tercer nivel? Atraen a otros líderes. Esta es una de las razones por las que ustedes están hoy aquí. Si tú puedes empezar a dar pasos de liderazgo, tú empezarás a mostrar con el ejemplo. Empezarás a crear momentum. Y entonces se da esa característica de empezar a atraer personas con liderazgo. Cuanto mejor líder te vuelves, cuanto más apasionado seas, mejor equipo tendrás. Y recuerda que el momento no es ni más ni menos que la pasión por aquello que haces. La pasión por aquello que amas. La pasión por eso con lo que hablas cada día. La pasión porque tu equipo gane, genere, sea top, crezca, que sea imparable. Hay dos niveles más de liderazgo. Pero no sé si les interesa que sigamos con esos otros niveles de liderazgo. No sé si hemos tenido bastante hasta aquí por hoy o si deberíamos de seguir. ¿Qué opinan ustedes? A ver que ponga todas las cámaras, a ver si puedo ver las caras. A ver, que ponga el grid de pantallas, que no las veo. Solo veo las caras de algunos moviendo y haciendo aspavientos. A ver, vista de galería. Aquí veo las cámaras. A ver, hay cinco dormidos. Uno se ha desmayado. Llamen a la ambulancia, por favor. A ver, vemos a otro que se... A ver. Bien. Veo a alguno con un arco detrás y unas plantas. Muy bonito ese fondo. Veo a mucha gente, algunos concentrados. Algunos se fríen, otros no. Bien. Bien. Algunos ponen... Algunos tomando notas. Bueno. Entonces, me parece que continuamos. Veamos a Karina con su bebito. Ahí está. Míralo. Que nos saluda a todos. A alguno le pillamos en mitad de almuerzo. Augusto, que aproveche. Un placer. La próxima que vayamos para allí, te toca a convidarnos. Tenemos que pillar mitad comida. La próxima que te toca a convidarnos. Es la norma ahora. Bien. Y luego tenemos un montón que todavía no han abierto sus cámaras. Bueno. El nivel cuatro es el nivel del desarrollo. Donde algo realmente hermoso empieza a ocurrir. Donde algo realmente importante ocurre. Y es cuando se multiplica tu crecimiento. Ese es el nivel cuatro. Todo pasa a un nuevo nivel. Y ahí es donde tú vas a querer estar. Ahí es donde tú vas a querer estar. En ese cuarto nivel. Antes de comenzar, déjame darte un ejemplo bíblico nuevamente. Porque hoy, ya sabéis que hemos decidido relacionarlo todo para que muchos de vosotros lo podáis ver de una manera cercana. Y he querido poner en este cuarto ejemplo, cómo no, al apóstol Pablo. Qué gran ejemplo de liderazgo y de construcción, ¿verdad? ¿Recordáis lo que le dijo Jesús? Le dijo, Pablo, tú eres la piedra sobre la que construiré esta iglesia. Y sobre él se le encomendó el empezar a compartirlo. Y Pablo se dio cuenta de algo. Que no se trataba de ir de un lado a otro. Y únicamente de que se fueran construyendo iglesias. Que eso que acabaría pasando. No era eso lo que había que hacer. Lo que había que hacer era crear liderazgo. Era multiplicar en personas. Era que las personas supieran lo que él sabía. Que las personas duplicaran lo que él hacía. Pablo era un mentor. Pablo era un mentor. Y eso fue lo que Pablo empezó a hacer. Y Pablo le dijo a Timothy, tú debes de duplicar lo que yo te enseño. Eso es el cuarto nivel del liderazgo. Cuando empiezas a crear líderes. Cuando tú empiezas a construir líderes. Cuando te das cuenta de que no se trata de firmar licencias. De que no se trata de que compren paquetes de negocio. De que ahí es donde empieza tu liderazgo. Ese es el nivel. En donde tú empiezas a duplicar todo aquello que has aprendido. Todo aquello que Pablo aprendió de su mentor. ¿Y quién fue su mentor? Jesús. Más poderoso que esto. Difícilmente lo encontraréis. Y aún así, os voy a decir una cosa. Los líderes tienen siempre un 90% de seguidores. Y son un 10% de personas que se conviertan en líderes. Pero está bien. Está bien. Pero no es grandioso. Y tú vas a querer seguir creando líderes, ¿verdad? Vas a querer seguir teniendo un equipo que siga creciendo y multiplicando. Los líderes. ¿Cómo lo hacemos entonces? ¿Qué y cómo lo hacemos? Se pone interesante, ¿verdad? Es una parte realmente interesante. Yo, cuando estaba preparando esto. Dije. Creo que ese es el punto donde hay que dejar la formación. Y continuarla. El próximo día. Con aquellas personas que hayan dado un paso en su liderazgo. Pero luego, dije, no. Vamos realmente a seguir adelante. Vamos a seguir adelante. Mirad, hay tres puntos importantes, básicos en este cuarto punto. El primero. Un líder de nivel 4 es un gran reclutador. Es una persona que desarrolla la habilidad de reclutar continuamente en su equipo. Y lo hace siempre mostrándole a todo su equipo. Son buenos reclutando. Saben que la calidad de su organización se va a basar en las personas que recluten. Y esto, atención, ¿eh? Porque no se trata... Porque muchos piensan que todo vale. Y a veces en reclutar no todo vale. Porque a veces si te equivocas no sabes ver. ¿Te acuerdas lo que decíamos al principio, verdad? ¿Qué es lo que preguntan muchas veces la gente? Yo quiero tener líderes en mi equipo. Ah, muy bien. ¿Y cómo se ve un líder? ¿Cómo es el líder? Ahora ya estáis viendo qué características tiene un líder. ¿Creéis tener líderes de la clase 1 en vuestro equipo? ¿O lo queréis de la clase 2 y la clase 3? ¿O de la clase 4? Ya empezamos a ver cuál es la diferencia. ¿Cierto? Fíjate que el reclutamiento es como una puerta giratoria, ¿no? En el negocio de negocio de marketing o en el negocio de negocio de marketing es como una puerta giratoria en el que, como en un hotel o algo parecido, está esa puerta y hay gente que entra y gente que sale. Gente que entra y gente que sale. Y eso lo sabemos todos. Hay gente que viene y se queda y hay gente que sale y se va. ¿Pero qué es lo realmente importante? No es cuánta gente entra y cuánta gente sale. No es cuánta gente entra y cuántos se quedan. Es qué tipo de persona de liderazgo entra dentro de tu equipo. ¿Qué personas cruzan esa puerta giratoria de tu negocio? Porque estoy seguro que vas a querer tener a muchas personas con liderazgo dentro de tu equipo. Personas que hagan que tu equipo crezca y que el suyo también y que se ayuden unos a otros. Hoy realmente es un buen día. Es un buen día porque muchos de vosotros estáis aprendiendo creo que algunas cosas sobre el liderazgo que quizás no habíais escuchado antes o no os habíais planteado sobre el liderazgo. Y estamos ya a punto de terminar. Nos quedan aproximadamente 5 minutos para terminar. Debes saber cómo se ve un buen líder. Porque yo te voy a decir algo. Los líderes no están por ahí buscando la oportunidad normalmente. Los líderes tienen algo. Los líderes están desarrollando algo. Y el que tiene liderazgo siempre está haciendo algo. Así que tú tienes dos posibilidades. Una, o vas en busca de ese líder. O dos, construyes líderes. Yo te recomiendo que hagas las dos. Que vayas en busca de líderes y que construyas tus propios líderes. Entonces, decía John Semaswell, por ponerlo de ejemplo, como última vez. Porque me encanta, me encanta todo lo que él enseñaba. Y esta formación la hemos pasado mucho en una explicación suya, en un libro suyo. Y él decía que cuando él iba a los aeropuertos, él viajaba mucho de una para otro. Había dos tipos de personas que iban a recogerle. Había una que entraba con el coche hasta la zona donde está la gente que sale. Llegaba allí y se ponía allí con un cartelito con el nombre. Lo habéis visto, ¿verdad? En los aeropuertos. Y ahí ponía el nombre, John Semaswell. Y entonces estaba ahí y estaba obviamente pensando, pues, distraído, hablando con el de al lado, con el del otro lado, con el cartelito puesto. Ese es un tipo de liderazgo. Y luego, había otros que cuando el señor Semaswell llegaba y salía por la puerta, había una persona que se dirigía y le decía, Hola, muy buenas, yo soy la persona que he venido a recogerle para llevarle hasta su hotel. Y él decía, ¿cómo es que sabes quién soy yo? Y dije, hombre, porque sabía que usted venía y me fui y compré su libro para ver la foto que está en la contraportada. Y cuando usted llegara, poderle reconocer. Esos son los dos tipos de líderes. Están los que se creen que poniendo el cartelito ya tienen todo hecho. Y están los que se dan cuenta que tienen que ir a por el líder. Esa es la gran diferencia entre unos y otros. Además de eso, los líderes no te van a estar buscando a ti, tenlo en cuenta. Tienes que buscarlo tú a ellos. Lo otro que debes de saber hacer es posicionar a cada persona en aquello que sabe hacer. Fíjate, yo siempre lo digo, que aquellos que sepan hacer formaciones, que sepan hacer presentaciones, que den un paso al frente y que empiecen a hacerlas, que empiecen a practicarlas, que empiecen a hacer presentaciones con sus equipos. Aquellos que sepan hacer cierres, que hagan una formación sobre hacer un cierre, pero no pongas en tu equipo a alguien que no sabe hacer presentaciones a hacer una presentación, porque probablemente ese no sea su lugar. Un líder tiene que saber cuál es la posición de cada uno y debe empujar a esa persona a que vaya hacia ese camino y a ayudarle a que sea mejor en eso que sabe hacer. Y lo tercero sería que los enseña y los forma, los entrena. Y quiero decirte que entrenar a alguien, esto lleva mucho tiempo. Te lleva mucho tiempo entrenar a alguien. Entrenar a un líder lleva mucho, mucho tiempo y mucha paciencia. Si quieres ser un líder de nivel 4, prepárate para ello. Pero, claro, tú no puedes entrenar a nadie hasta que tú no lo sepas hacerlo. Tendrás que pasar tú por el nivel 3 para llegar al nivel 4. Tú debes aprender a hacer lo que quieres que tu equipo haga. ¿Y esto cómo funciona? Eso funciona con cinco pasos muy sencillos. Y te invito a que esto tomes nota, porque estos cinco pasos son los que deberías de hacer con tu equipo el resto de tu vida. O sea, te vayas a donde te vayas. A mí, mi padre siempre me decía una cosa. Y me decía, Álvaro, ¿hay algo peor que formar a tu equipo y que se vaya? Y yo decía, papá, no puede haber nada peor que dedicarle tiempo a tu equipo y que se vaya. Y me decía, sí, hay algo peor, hijo mío. No formarles y que se queden. Imagínate tener un equipo que no está formado. Vamos a por esos pasos. ¿Estáis preparados? ¿Sí? ¿Sí? ¿Vale? ¿Veo bolis? Ahí va, lo veo también preparado y todo. Sí, sí, te veo, te veo. Te veo con el boli. Siomara la veo ahí muy concentrada. Candy mira hacia la derecha su boli, lo está buscando. Hay alguien que no tiene el nombre, tiene muchos números. D, E, C, C, M, A, H, X, K, V. Saludo, presente. Muy buenas a todos. Bien, ¿lo tenemos? Vamos a escribir esos cinco pasos. Primer paso. Yo lo hago. Segundo paso. Yo lo hago contigo. Yo lo hago y tú lo ves, lo escuchas, preguntas y ves cómo lo hago yo. Paso tercero. Tú lo haces y yo estoy mirando. En este paso, tú lo haces y yo te voy a corregir. Y si me tiene que llevar cien correcciones y cien veces, lo seguiré haciendo y te seguiré corrigiendo y te lo seguiré diciendo. Y siempre que esto lo hagas con alguien de tu equipo, explícale algo. Si tienes cualquier problema, siempre hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Siempre hacia arriba. No puedes ir a tu equipo hacia abajo y decir, ¡Buah, mi sponsor! Me está metiendo una caña que no hay quien lo aguante. Porque luego, tu equipo no te aguantará a ti. Paso cuarto. Lo haces tú solo. Pero esto no acaba aquí. Hay un quinto paso. ¿Sabes cuál es el quinto paso? Tú lo haces. Y alguien más mira contigo. Es decir, alguien de tu equipo te acompaña a ver cómo lo haces. Que esto era el primer paso en el que yo lo hago. En el último nivel de liderazgo, la palabra clave, o las palabras claves, porque aquí tenía una y he querido añadir dos. He querido que fueran dos palabras claves en el quinto nivel de liderazgo. Es respeto y compromiso. En el quinto nivel es donde se dan estas dos cosas. El respeto y el compromiso. Mientras que hayan escuchado, yo sé que muchos de ustedes se han estado preguntando ¿Y en qué nivel de liderazgo estoy yo? ¿Verdad? Y os habéis preguntado, ¿Qué nivel de liderazgo estoy yo? Y os lo habréis planteado, ¿no? Yo cuando aprendí esta formación, yo me lo preguntaba a mí mismo. Digo, ¿en qué nivel estoy yo? ¿En qué nivel me encuentro? Porque yo sé que sois inteligentes, y os lo habéis preguntado durante la formación. Lo sé. Sé que sois un gran equipo, y sé que estáis duplicando de una manera realmente impresionante. Y quiero poneros un ejemplo de nivel 5 de liderazgo. Quiero poneros un ejemplo que seguramente os va a venir cercano y lo vais a conocer también. Ese nivel 5 de liderazgo se llaman José Ramón y Keila. Y los tenéis hoy aquí con todos vosotros. Y ellos dan ese liderazgo por vosotros. Y ellos están junto con vosotros cada día. Y van abajo y vuelven a subir. Y vuelven a bajar y vuelven a subir. Y no están andando para cruzar los primeros esa línea de meta. Y no les importa si un mes su cheque va a bajar de importe por tener que ir a su equipo. porque ellos están en ese nivel de liderazgo. Eso es a lo que tenemos que llegar en todos los equipos. En tu equipo puedes tener 10 personas de diferentes niveles. Y esto que os voy a contar forma parte de una formación que ya tiene pues aproximadamente unos 8 años. unos 8 años. Es decir, mucho antes de que yo conociera a José Ramón y Keila. Pero vais a daros cuenta de que los que trabajáis cercanos a ellos esto lo habéis escuchado más de una vez de Keila. Y es algo muy curioso que una formación basada en hace 8 años ella tenga ese conocimiento y lo aplique aquí. Sin que ella haya escuchado esta formación por mí nunca porque nunca ha estado grabada. Mirad, hay 10 niveles. O sea, tú puedes tener 10 personas de liderazgo en tu equipo y cada una de esas personas va a ir a un ritmo diferente. Y aquí es donde tú estando en el nivel 5 de liderazgo debes de clasificar a esas personas según su velocidad y según su nivel de liderazgo. Keila, muchos de vosotros nos ha contado como diciéndoos unos van andando, otros van en bici, otros van en coche y otros vamos en avión. Tú decide a qué ritmo quieres ir. Pero Keila y José Ramón si vas en bici ellos se subirán en una bici para ir contigo. Si tienes 10 personas de tu equipo los 10 cumplen de ese nivel 1 de liderazgo. De esos 10 habrán 8 que suben al nivel 2 de liderazgo y que tienen también el nivel 2. De esos 8 habrá 2 que están en el nivel 3 de liderazgo. Y de esos 2 habrá 1 que está en el nivel 4 de liderazgo. Y tú como líder debes de ir al ritmo de cada uno de ellos. Yo sé que Keila os lo hace hacer en los Excel que lleva os lo hace poner por colores rojo verde amarillo sé que os lo pone de diferentes maneras. En mi WhatsApp personal quien tiene mi número de teléfono directo ve que mi dibujo de WhatsApp es una persona andando corriendo en bici en moto en coche en Fórmula 1 y así sucesivamente hasta que va en un cohete. Porque ese es el nivel 5 de liderazgo que vosotros debéis de alcanzar con vuestro equipo y que vosotros debéis de representar. Si hablas con el nivel 1 de la visión que tienes se van a asustar. Cuando yo le hablo a las personas que ASR4U va a ser más grande y más confiable que Amazon ya es más confiable que Amazon. Ya lo es porque empresas que ya no están ahí siguen con nosotros y ya somos más confiables. Y cuando les digo a alguien que llega nuevo que ASR4U va a ser más grande a una persona a una persona que no tiene visión lo asusto. Lo asusto. Claro. Tienes que ponerte al nivel 1 y tienes que ir andando en ese momento. No le puedes decir y enseñarle los números que va a ganar si tiene un equipo de 5.000 personas que están haciendo un pedido de 50 euros al mes o de 100 euros al mes porque se va a asustar de algo tan grande. Le tienes que hablar de 3 personas. Le tienes que hablar de 3 amigos. Cuando tienes a alguien del nivel 2 tienes que ponerte a su nivel. Ten en cuenta que la gente del nivel 1 tiene una energía muy baja. En el nivel 1 normalmente tienes personas que no tienen visión de convertirse en premium. Que su visión es quedarse siempre para siempre por los jamases como VIP. En el nivel 2 vas a encontrar personas que ya han sacado su compromiso y decir yo de una manera u otra en tal fecha me voy a convertir en premium. Y ahí tienes tu nivel 2 de liderazgo. Ahí tienes aquellos que su compromiso ya está empezando a subir. Esos son los que ya te van a empezar a colaborar con esa creación de liderazgo. y de momento porque una persona que está en nivel 1 tiene delante esa cuña que no le deja arrancar. Es ese tren parado y tú tienes que hacer porque tu equipo salga de ese nivel 1 y vaya a ese nivel 2 porque los que son premium no se paran. Han puesto en marcha ese momentum. Han puesto en marcha esa máquina. Han invertido en sí, en su negocio, en su equipo, en su compromiso. Debes de hacer que tu equipo vaya a ese nivel. Pero tú recuerda debes de enseñar con el ejemplo porque decirle a tu equipo que haga algo que tú no haces no te va a funcionar porque entonces eres un líder de nivel 1 cuando le dices a los demás haz y conviértete en premium que yo no lo voy a hacer pero hazlo tú. Haz tu pedido todos los meses y así tendremos un equipo con volumen y todos ganaremos pero yo no lo hago. Hazlo tú porque yo te lo digo. Te estás convirtiendo en un líder de nivel 1 y fíjate qué curioso que hace un rato nadie quería ser líder de nivel 1. Entonces debes de huir de ahí. hazte una lista de contactos y ponle al lado el número de liderazgo que tiene cada una de esas personas que están en tu lista de contactos. Hazlo hoy. Hazlo hoy. ¿Quieres tener el liderazgo? Toma la ventaja. Ve por delante. En el nivel 1 probablemente encontrarás ese 100% de VIPs. En el nivel 2 encontrarás personas premium que estarán comprometidas con su equipo con su visión con sus sueños con sus objetivos con su crecimiento con su liderazgo con su producción con su rango con su expansión y en definitiva con su pueblo. Quiero deciros que nunca nunca jamás en los 30 años que conozco el Network Marketing nunca jamás he visto un equipo tan comprometido como el que he visto aquí. nunca jamás he visto un equipo que tenga tanto empuje como el que estáis hoy aquí reunidos. En tan solo 45 días habéis pasado de 500 a más de 4.000. de ser 500 a ser más de 4.000. Señoras y señores si esto no es la oportunidad y el momento no sé lo que es. Sin duda alguna esto es el mayor momento y es el perfecto momento para escribir la historia. el próximo día 8 de junio a las 19 horas de España vamos a tener algo realmente espectacular. No te voy a preguntar si vas a venir porque creo que tú ya estás dando la visión de que sí que vas a venir. Tú ya aportas esa visión. La pregunta es ¿cuántas personas vas a confirmar cada día que van a estar ahí? porque el día del evento cada participante en ese evento va a tener un regalo a todos los que asistan y te digo algo te va a interesar te va a interesar mucho tener a muchas personas de tu equipo en ese evento. Te va a interesar tener cuantas más personas puedas imaginar para ese evento. No sé lo que tienes que hacer en los próximos 14 días pero creo que es construir tu liderazgo y empezar a hacer que la sala se quede pequeña. Amigos y amigas muchísimas gracias por vuestro tiempo gracias por haber asistido a esta formación y felicidades sois un gran equipo y un gran ejemplo para todo el mundo. José Ramón y Keila muchísimas felicidades muchas gracias os acabo de abrir el micro cuidado con lo que estáis diciendo ahora muchas gracias estábamos escribiendo en el chat no bueno muchísimas gracias a los dos por esta formación no paramos de aprender yo me he dado cuenta de muchas cosas que sé mejorar sé que como como mentores han tenido una paciencia tremenda porque me pongo rebelde gracias a todos los que están aquí al apoyo de los líderes que tengo maravillosos creando equipos enormes ya a todos los que se han sumado que sé que quieren crecer a los que hasta hoy a lo mejor dudaban y que estoy segura están saliendo de aquí totalmente convencidos de que esto es una gran empresa una gran familia pero que además estamos lo que les estamos ofreciendo es un modo de trabajar eso en conjunto y bueno ayudarlo ayudarnos mutuamente voy a darle la palabra a José porque estoy un poquito emocionada y porque nunca le dejo hablar ya estamos preparando las novedades que tienen los CEOs para el día 8 va a ser algo brutal que va a cambiar el concepto de lo que es hacerle for you y nos va a dar un salto de calidad abismal recomiendo que estéis ahí que empecéis con sus equipos a invitar como dice Álvaro porque es una oportunidad única única no la dejéis pasar ni escapar por eso es nuestra insistencia cuando lo veáis va a decir tenía razón o no pero danos ese voto de confianza para que estéis ahí y muchas gracias a todos por estar aquí y nada para adelante nosotros somos dos regalos cuenta cada una de las personas que estén registradas bueno para terminar para terminar la presentación de hoy quiero ceder la palabra a alguien que es totalmente imprescindible dentro de nuestra empresa y que va a hacer que el próximo día 8 gran parte de las cosas que van a suceder que van a ocurrir va a ser responsabilidad de ella así que me gustaría que os dedicara unas palabras sin que se le escape ninguna de las novedades y y que os saliera a todos vosotros ella es Alexa Rauza la CEO de ASR4U ahora me escucháis perfecto bueno antes que nada quiero daros las gracias de verdad que un domingo a estas horas estáis todos conectados de verdad esto me me emociona mucho ver a las personas que están comprometidas como lo estáis todos vosotros os lo agradezco muchísimo felicitar también a las personas que aquí hay unas cuantas personas que han pasado de día vía premium también os felicito mucho el día 8 bajo mi punto para mí va a ser un cambio bastante bastante grande estoy muy emocionada por poder contar al menos algo pero no puedo porque si no no sé si me matan por un lado o me muero yo de un infarto no puedo decir absolutamente nada pero yo sé que va a cambiar de verdad va a cambiar muchísimo y os os va a disparar por completo vuestro crecimiento vuestras posibilidades de expansión vuestro ingreso vuestros cheques mirad nosotros tanto Álvaro como yo antes de aventurarnos en nuestro propio multinivel que es ACRFU estábamos en el lugar donde estáis vosotros hace bastantes años pero estábamos ahí estábamos igual que vosotros escuchando de personas con liderazgo y siempre decía yo quiero estar ahí yo quiero también llegar al punto donde está esta persona ¿no? al liderazgo a la posición 5 a lo más alto pero siempre con el equipo creciendo todo conjuntamente y sé que aquí se está poniendo un equipo impresionante de verdad Keila y José Ramón os quiero muchísimo os aprecio un montón por todo lo que estés haciendo con el equipo vuestro equipo es impresionante cada vez crece más Saro Salvador Raquel JJ siempre digo JJ Pino Isabel Sara Juan Martín bueno tenemos muchísimo Manuel tenemos a Germán que es el Germán que está por ahí que me gustó mucho lo que dijo antes que Germán dijo que aquí hay muchos líderes que no saben que lo son hay muchas personas con un potencial impresionante por favor creed en vosotros creed en las personas que os acompañan tenéis un potencial impresionante sal arriesgaros un poquito salid adelante lo conseguís cuanto menos os lo esperáis puedes conseguir algo impresionante hacer que esto que vuestro negocio se dispara y con el día el día 8 vais a tener mucha más oportunidad y muchas más cosas que os va a ayudar no puedo decir nada más por el día 8 porque si no si no me se me escapa algo y no puede ser la verdad muchísimas gracias a todos de verdad de corazón por estar con nosotros por estar todos juntos en este barco y por creer en nosotros en vuestras personas en vuestro equipo y en ese refugio un abrazo y muchos besos y nos vemos el día 8 bien pues amigos y amigas hasta aquí hemos llegado en el día de hoy gracias a todos por participar algunos me piden que ponga la captura de pantalla que a las capturas de pantalla que haga la foto a ver pongámonos todos bien elisabeth que va a salir en la foto atención Iván compañía Eularia una sonrisa de esas bonitas que tenías antes puesta a ver por ahí veo algunos que sonríen no se ponen más serios a ver 3, 2, 1 vale una tomada muy bueno Iván oye yo también voy a hacer como Iván a ver a ver Iván vas a crear tendencia vamos a la siguiente página que aquí hay más gente a ver María del Pilar Gary Yolimar que está junto con alguien Germán Relly vale estamos tomando ahí es capturas fantástico fantástico pues os tenemos a todos ya hemos tomado capturas de pantalla de todos los que habéis puesto la cámara amigos y amigas cerramos sala nos vemos el lunes recordad ya tendríamos que estar invitando para el webinar de mañana lleva al máximo de invitados posibles llámales no envíes mensajes llámales 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 coge el teléfono llama e invite y confirma que van a estar contigo si cada uno de vosotros confirma a 5 personas tendréis mañana un equipo de 400 personas más así que imagínate y a la vez siguiente 5 personas más cada uno tendréis 2.000 y a la siguiente 5 más tendréis 10.000 coge el teléfono llama e invite y confirma no lo dejes pasar amigos y amigas nos vemos en los mayas del mundo y a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente